Música Gracias amigas y amigos por continuar con nosotros en la web o nada por EBTV Miami Y vamos al desenlace de esta picante, simpática y divertida entrevista Jaime Baile y su invitado especial del día de hoy Gracias, bienvenido de nuevo al programa Estamos conversando con un periodista del espectáculo, un hombre muy inteligente Un hombre laborioso, trabajador, irreverente en algunos momentos, me ha puesto a sudar Mi amigo, ¿puedo llamarte amigo? Amigo, pana, como tú quieras Como yo quiera, Pedro Padilla con nosotros, vamos a aplaudirlo Hoy el estudio se viste de irreverencia hoy con Pedrito Padilla Pedro, te hablaba en el segmento pasado de tu encuentro con Ricky Martin Nos contaba glorioso encuentro con esa superestrella Pero ¿quién te ha impactado, aparte de por ser guapo, de ser alguien, digamos, bien parecido ¿Quién te ha impactado por su profesionalismo? Porque sea un dios de la farándula, ¿quién te ha impactado? Fíjate, pudiesen catalogarlo igual de guapo, super profesional, un tipo además que se ha ganado la meca del cine hollywoodense Antonio Banderas Antonio Banderas Lo conocí en el Starlight de Marbella, en España Haciendo la cobertura de Premios Platino, la segunda edición Y cuando me tocó hacerle una pregunta que creo que evidentemente no le gustó ¿No le gustó? ¿Por qué no le gustó? ¿Cuál fue la pregunta que le hiciste a Antonio Banderas? Porque de todos esos personajes que había hecho, con cual no se había sentido tan cómodo Y cual no volvería a ser si tuviese la oportunidad No, llegó y ese hombre batió todo lo que tenía sobre el escritorio Se batió, se batió Antonio Banderas con Pedro Padilla Dijo, yo todos los personajes que he hecho, los he amado y los haría absolutamente todos No entiendo tu pregunta A lo que yo dije, bueno, esto va a ser titulado a nivel mundial y me siento complacido Y tú dijiste que me claven la bandera, dijiste tú Por lo menos la bandera Te sentiste como la luna, que te claven la bandera, dijiste tú Por lo menos la bandera La banderilla Veo que tienes acá, trajiste tu vehículo Sí Tú andas permanentemente, incluso por el canal, anda Pedro Padilla con su motoneta de una sola plaza Me cansé de ser pobre Te cansaste de ser pobre, todos estamos cansados de ser pobres Sí, Pedrito De hecho, tú sabes que cuando me llegó ¿Te llegó qué? ¿Te llegó la...? Sí Esa es una expresión muy de alguna dama que me llegó No, tuve varios cómplices en el canal La jefa de redes sociales, Marifé Marifé ¿Qué es Marifé? Tengo tiempo que no la veo Bueno, tengo entendido que anda un poco ocupada Anda un poco ocupada, Marifé Un saludo a Marifé, por cierto Ella fue la que me insistió a que me la comprara El operador de Master, José Leonardo Ah, José Leonardo No, ojalá hubiese sido Gaspar Pero Gaspar... Tú no querías Gaspar mucho dinero y te compraste este vehículo Pero total, José Leonardo fue el que me lo pidió por la compañía de envío Bueno, tengo entendido que no... ha sido solo José Leonardo que te lo ha pedido Que te lo ha pedido mucha gente ¿A quién se lo ha dado? ¿A quién se lo ha dado? No se lo ha entregado a nadie ¿Cuánto tiempo tienes solo del corazón? Más de 11 años ¿Solo del corazón? Claro Estoy buscando con quién ¿Estás buscando con quién, Pedro Padilla? ¿Por qué tú crees que yo voy todos los viernes a la playa? Como Leonela ¿A cuál... Está buscando que le salga un Pedro Luis Un Pedro Luis como Carlitos O'Neill Pero no llega No llega Podríamos decir que Pedrito Padilla es la Leonela de Saubich Sí, o la loca Luz Caraballo O la loca Luz Caraballo Por cierto, Pedrito, has hecho radio en muchas oportunidades Sí, en La Romántica 88-9 ¿Por qué te confundían con Raquel Ares? Yo no sé por qué Es que yo hablaba así como Eh... Algo así como Regálanos un pedacito como si estuvieras en radio Para ver el por qué te confundían A ver Dos de la tarde Treinta y cinco minutos Estamos en La Romántica 88-9 Siempre directo a tus sentidos ¡Ja, ja! Entonces en ese momento Todo el mundo pensaba que era Raquel Ares Yo pensé En una oportunidad me trajeron una cinta Y yo dije Es Raquel Ares No, y era Pedro Padilla Pero gracias a eso Marta Rodríguez Miranda A quien le tengo mucho cariño y estima Gran persona Que me dio la oportunidad de estar allí Este... Fíjate, me puso en grandes proyectos Eh... Y el último que hice allí Fue con Carmen Victoria Pérez Que en paz descanse Gran dama de la televisión Y aprendí muchísimo de ella Ciertamente, ciertamente Y además Me tuve que pasear por el área No solo del espectáculo Sino además de la denuncia actual De lo que sucedía De la denuncia social Total de lo que sucedía ¿Eso no hizo, Pedrito Que tuvieras que salir Apresuradamente del país? No No Eh... Mi motivo para venirme A Estados Unidos Tuvo que ver con varios intentos De secuestro Te quisieron secuestrar Sí Este... Y no te gustaba El malandro que te iba a secuestrar No te gustaba Porque si no Yo creo que a ninguno Necesito con Edith Y sufres del síndrome de Estocolmo No, yo creo que a ninguno Le puede gustar Eh... Y cuando yo vi a esas dos personas En el estacionamiento de mi casa Fue lo que me imprimió Las ganas de querer salir No me escurras el bulto Antes de irnos al corte Te hicimos una pregunta ¿Cuál? Que si te gustaba largo o corto ¿Pero qué cosa? Porque hay muchas cosas que me gustan largas El café, el negrito largo, negrito corto Así lo llaman los venezolanos al café No, fíjate tú Me encanta Si me lo voy a tomar expreso Corto Corto Si estamos hablando que es on the rock Es en vaso largo En vaso largo Claro ¿Te gustan las noches largas O las noches cortas? Dependiendo de la compañía Porque si voy a estar empiernado Me encanta que sean muy largas ¿Cuánto calza Pedro Padilla? Ay hermano Yo vine como fallo de fábrica ¿Sí? Sí ¿Usa zapatos pocholín? A ver Mira, ya va Móntamelo ahí Pedro Yo lo que descalzo son como 40 Escaso 40 Está bien Está bien Está bien para mi tamaño Está bien para tu tamaño Y te voy a decir Y nadie se ha quejado Pero me dicen que eres glotón Que a la hora de consumir Te gustan zapatos incluso prestados Más grandes Me da miedo que se me salga Que se te salga El zapato Pedro Padilla No se mueve para que no se le salga No se mueve para que no se le salga Exacto Podríamos decir eso Eso fue lo que quise decir En esta etapa de tu vida profesional Que estás acá en EBTV Compartes con un maravilloso equipo en las mañanas Es un gran equipo Que todos están dispuestos a informar Acerca del espectáculo Sí Bueno, no solo del espectáculo También de lo que sucede en Venezuela Te estás metiendo en la política Y me encanta meterme en la política Te encanta meterte todo Sí ¿Qué es lo más grueso que te has metido? ¿Qué pregunta es eso? De información Permito, por favor Bueno, yo creo que Todo lo que tiene que ver con Con política Con el régimen Creo que me parece insólito Que hoy por hoy todavía se siga Creyendo que los venezolanos somos estúpidos Hablando con el Pedro Padilla Periodista Y ciudadano ¿Tú crees que Lleguemos a buen puerto Políticamente hablando Y socialmente hablando En Venezuela? Tuve la oportunidad Incluso de estar En el último encuentro De Juan Guaidó Presidente interino de Venezuela Aquí en los Estados Unidos Lo vi de cerca Ya que estuviste cerca de Guaidó Te quiero hacer una pregunta ¿Cómo ves a Guaidó? ¿Qué sé yo? A mí no me besó Mira, besó a Carla Angola Y besó a Willy Martín ¿Pero a mí no me besó? Besó a Willy Martín Claro En Angola O sea, lo apretó Y le dio un beso en el cachete ¿Podrías decir que los gozoñó? No sé No digo porque estaba como muy Yo vi eso ¿Son de la Guaira? Son de la Guaira Claro Yo también soy de la Guaira De los tiburones de la Guaira Con razón siempre pierde el equipo Sí, pero está salado ese equipo Está salado sin duda alguna Está salado Vamos ya para la despedida Haciendo una entrevista reveladora Y te quiero hacer una última pregunta Antes de despedirnos No me digas que es No No, ok Al terminar esta entrevista ¿Me acompañarías al camerino? Pero claro Y te voy a decir Lo que me preguntó En mi primera entrevista El del Nacional Alexis Correia Alexis Correia te hizo una pregunta Y yo te la quiero repetir Y ya con esto Antes de Recomendarle a todos ustedes Mi libro Pecho Cuadrado Es el preámbulo La carátula está en elaboración Para verla Fíjate mira como va la carátula Vamos bien Tengo las manos en la cabeza Y estamos viendo si esa foto u otra Quiero hacerte una recomendación Tienes que leer Pecho Cuadrado Y es el preámbulo de mi nueva novela Que se llama Tu pecho en mi espalda Ahí ya Rock Díaz Está entusiasmado Porque él quiere ser Protagonista de varios capítulos Claro porque a ti te gusta la carne y el pollo Y el pescado también Ah si Y los mariscos Pedro Padilla con nosotros Ha sido un enorme placer Pedrito Nos vemos en el camerino Y con ustedes amigas Si somos pocos Vamos a aplaudir a Pedrito Padilla Y le damos el pase A Wilmer Ramírez Que está ya ávido De que esta entrevista termine Adelante Wilmer Gracias Pedrito A ti Eres encantador Divertido Entretenido Me encantó esta entrevista Y este entrevistado Gracias Jaime Baile Por ser tan incisivo Te pusieron varias veces Contra las cuerdas ¿Verdad? Amigas y amigos Ha sido un enorme placer Haberlos entretenido Durante estos 30 minutos Si Dios no decide lo contrario La próxima semana Estaremos de nuevo con ustedes Presentándoles la realidad nacional En clave de humor Pórtense bien Pásenla mal Hasta el próximo sábado Chao, chao Doj aćas de la pollution I I Una Un